El director del OJEL número 10 de Guaral, licenciado Agustín Bravo García, destacó la presencia de congresista Manuel Cerillo, calificándola de muy saludable. Hemos tenido la visita del señor congresista y es muy saludable, porque esto nos da mayor fuerza que nuestras autoridades estén a la expectativa de los avances que se viene realizando en la provincia de Guaral, ahora en forma muy especial en la INEI de Chancay. Como ustedes han podido observar ya, las obras están muy avanzadas, muy posiblemente que en mes de julio o agosto se estén ya a uso para toda la juventud. Y esto va a ser un bond que va a reanimar y va a tener un buen camino en la juventud. Ustedes saben que ya van a estudiar 7 a 8, 9 horas semanales en una determinada área y eso va a servir para que mañana más tarde, no solamente a los niños, no vayan o no piensen los jóvenes solamente ingresando a las universidades, pueden tener un buen ingreso económico, sino también teniendo una profesión. Por lo cual, a partir del primero y secundario, hasta el quinto año secundaria, van a escoger una área donde van a poder desarrollar sus habilidades y destrezas y al final tener una opción laboral y que puedan ingresar muy fácilmente a la sociedad. También se refirió a las gestiones que realizará para la implementación de la nueva infraestructura en la institución educativa número 34 de Chancay. Justamente, justamente ya estamos coordinando con el señor alcalde distrital de Chancay, como de Guaral, y el día martes es muy posible que estemos haciendo una delegación acá con el director y algunos profesores para conversar directamente en las audiencias públicas que tiene el señor presidente de la región. Vamos a estar presentando los documentos pertinentes, qué es lo que necesitamos en su apoyo como presidente del gobierno regional. Pero no creo que el señor presidente no apoye, porque él está muy decidido a apoyar dentro de su campaña. Ha dicho, la educación es primero, entonces ahora queremos su palabra. Entonces, el día martes nos vamos a estar acercando a la audiencia pública para conversar directamente con nuestro señor presidente.